Un tiro, perdona, si alguno te ha defraudado, perdona, si alguna vez te han herido, perdona, si alguno te ha defraudado, perdona, porque el que perdona más, porque el que perdona más, es un perdón muy amor. El perdón no es de palabras, el perdón no es de palabras, es de todo corazón, ay Dios mío, cuántas veces, cuántas veces, tengo que perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces, cuántas veces, tengo que perdonar a mi hermano? Setenta veces siete, tengo que perdonar a mi hermano. Música 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 Cuando usted no perdona no puede caer en resentimiento, el oye y se debe en casa pueden entrar en su corazón, es algo muy parecido a que usted se tome un veneno, no espere que el otro fuera, perdone antes que se ponga el sol. Música Si un día jugaron contigo, perdona, si alguno te ha defraudado, 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 perdona. Música 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 Música